Con mucho respeto, la otra vez hubo un malentendido entre tú y yo por una nota que yo subí en mis redes sociales, pero te quiero preguntar, pues si puedes aclarar de lo que había dicho el señor Jerry de Madre en Paz Descanse, de que algo de unas canciones que tú le debías. Mira, te voy a decir algo, no hay ningún malentendido, yo los entiendo más de lo que ustedes creen, realmente hacen su trabajo así como yo hago el mío, pero sí les voy a contestar obviamente a cómo me pregunten, y yo creo que eso es cualquier ser humano. En el momento me dio mucho coraje porque era un luto, ¿sabes? Estaban pasando por un momento muy desagradable, es una muerte de un humano, no es cualquier cosa. El muchacho y yo estábamos en comunicación y como para que salieran este tipo de noticias o este tipo de información sin realmente saberlo interno, pues es un poco grave al menos para mí. No me gusta que se hagan ese tipo de cosas porque ya de por sí tengo bastante, pero realmente yo creo que eso es negocio, cuando es negocio se debe de ver como negocio y lo que es personal se debe de ver personal. Nosotros también tenemos una cercanía muy bonita, yo a Jerry Jr. lo quiero mucho a pesar de cualquier otra cosa y él perfectamente lo sabe, así como me lo pueden preguntar a mí, se lo pueden preguntar a él. Yo no voy a mentirle si se debía o no se debía dinero, si él quería cierta cantidad eso ya es diferente, pero nosotros todo lo hicimos bajo abogados y bajo papel, yo tengo todos los recibos y tú perfectamente sabes que en este país si no cumples con algo que está bajo papel, pues al que se le ayuda a la prueba es a uno, así que realmente son cosas que pasan en el negocio. ¿Vas a seguir trabajando con, bueno, no sé, si tienes algún plan de trabajar con su hijo, tú o Estivali? La verdad, es que siempre ha estado de cierta manera. Estamos abiertos a trabajar con cualquier persona que se une al proyecto, que tenga el mismo gusto por la música, así que, claro que sí. La verdad, sí, no lo veo yo como algo negativo en ese punto, al contrario, si realmente podemos nosotros también aportar de alguna manera positiva en su vida, ¿por qué no sé? Oigan, también ahora en las redes sociales se está hablando de que puede ser que la mamá de Cristian Nodal esté padeciendo cáncer, ustedes, no sé, Estivali, sé que tienes todavía una amistad, tú también con Cristian Nodal, ¿han hablado con él? La verdad, la última noticia que vi fue de su abuelita, y que soy honesto, yo siempre le mando mensajes en tiempos turbios, él perfectamente lo sabe, aunque no tengamos la mejor de la relación ni la peor, porque honestamente no hay una relación más que de respeto en el trabajo, te lo digo al chile, como nosotros decimos, pero pues si es verdad, cosa que no sé, que Dios la proteja, que la bendiga siempre, no le deseamos nada malo a nadie, yo me muero si a mi mamá le llega a pasar algo así, Sí, creo que este mente es muy cruel, y lo de un ser humano, la salud y todo eso no tiene nada que ver con lo personal, como dijo en el otro tema de Ariel, así que obviamente no le deseamos lo mal, y mucho menos una persona donde había cierto cariño, que es una mamá de una persona que conocí, así que nada. Por último, se me olvidó de preguntarte, porque yo sé que Roberto Tapia es un amigo tuyo, un gran amigo, ¿has hablado con él sobre la salud de su mamá? Yo le envié un mensaje, yo creo que la verdad, malamente el año pasado me enteré de la situación de su mamá, yo al igual que él, comparto mucho la relación que tienen de madre a hijo, él fue una de las primeras personas en apoyarme, yo vivía en su casa antes de que Adriel Favela fuese Adriel Favela, y aparte siempre hubo como ese rollo de colaborar con él, porque realmente yo lo admiro, como no tienen una idea, de hecho el estilo de Adriel, si se fijan desde los inicios, hasta como que lo imitaba, es una persona con un talento que siempre ha estado vigente, a pesar de que no siempre está su música vigente, pero él siempre está vigente, y eso es reconocerse de un artista, y admirarse de un artista. Yo le deseo nada más y nada menos a la familia Tapia, que puro amor, muchas bendiciones a la señora, a su señora madre, que Dios la bendiga, la proteja, se vio hermosa, vi un video que la estaban arreglando en el hospital, a mí me encantó, y de verdad le mando todas mis oraciones, ella perfectamente sabe el cariño que yo le tengo a él, y aunque no estemos en comunicación a diario, sabe perfectamente que le tengo un cariño muy, muy grande. Y un agradecimiento, porque pues obviamente... Sí, no manches, imagínate, literalmente él dormía en su cama y yo abajo, por mucho tiempo, entonces, aparte de que me guió por un mejor camino en el momento más indicado, y eso hizo un cambio drástico en mi vida, así que agradecido más no poder siempre, no nada más por eso, sino también por ser quien es, porque por eso estamos con él. ¿Qué consejos te ha dado en tu carrera? No, pues fue el que me dijo que escribiera, nada más eso, imagínense, de ahí para adelante ya salió todo lo demás, lo más importante. ¿Qué piensas tú del apoyo que le dio a Rafael Amaya en ayudarlo sobre las drogas? Eso es lo que hace un amigo, eso es lo que hace un amigo, yo que me vi involucrado de una manera súper triste, yo me apoyé en mi mujer, en mi novia, yo soy su amiga, pero literalmente sí se necesita gente así, con huevos, que realmente te abra los ojos de una manera distinta y que te diga carnal, estás cagando, estás haciendo esto, te ayudo, no nada más que te lo digan y te señalen y te digan que eres la peor persona, pero que realmente te extiende la mano y lo que él hizo es para quitarse el sombrero. Exacto. Exacto.